Dios, me he quedado demasiado rato Lo he reventado por eso Tenemos el sprint mejorado No he podido hacer suficiente Tremenda reventada Ahí ha fallado Sobe Pero aunque no hubiera fallado Seguramente habría muerto igual Ha sido una cagada suya tirar el dash O sea, gastas el dash agresivo y yo tiro bits y te mato ¿Sabes? Entonces me parece una gran cagada Y muy peligrosa además Otra vez que se lanza, tío Me tiene ganas, me tiene ganas Pero se está suicidando, tío Literalmente se está suicidando Que vaya al Bacu, yo no puedo romper ahí Bits de mierda Encima no me mataban ni locos, tío 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 Voy a irme de aquí No sé si puedo Creo que sí Llega Loki ahora ¿Debería morir el tío este o qué? Bueno, no, pero casi Está bien, hemos conseguido defender el buffo Que era importante, la verdad, de defender Lo que pasa es que, bueno, a ver, pero vamos ganando de mucho Esta partida va muy bien, en realidad No sé si lo pillo, creo que sí Nice y ahora pillo ulti encima, así que perfecto Qué bien ha denegado este tío Se ha denegado aquí un poquito más Se le queda fatal la línea a la Nice, os lo digo Se le queda fatal la línea Para que me vuelva yo loco agresivo Madre mía, Niza subió el 5 y no sé haciendo qué, la verdad Porque farmear aquí ya digo que no Vale, Nice Aquí está Quiero que se flipe Porque luego quiero matarlo con la ulti Va a vacar aquí Ahora vamos a pillar trascendencia y vackeamos Volvimos con ulti Lo malo es que no sé dónde está la gente Vamos a verlo ahora Vale, podemos ir Bueno, está bien Ha pushado la wipe otra vez Así que en principio podemos seguir denegando No es suficiente Qué lástima Bueno, han tirado ulti de Sobek Ha venido el gang del set y demás Y bueno, va a morir más gente O sea, están bastante jodidos la verdad Vale, está muerto el Sobek ya Están haciendo cagadas gordas la verdad Por venir aquí a molestarme en mi parpel Han venido tres y han acabado muertos dos Se deniega la wipe un poquito más creo Y tenemos todavía el parpel para hacer O sea, que no hemos perdido nada Se nos queda bien la wipe Lo malo que no estamos consiguiendo Esta vez de la trascendencia Que nos gustaría la verdad Pero bueno, se queda mejor la wipe para nosotros Así que vamos a seguir denegando un poquito Vemos ahora el buffo y ya está Dame un poquito más del uno Voy a subirme un pelín más Lo más importante de todo esto Es que se me quede En la wipe Se me ha quedado bien la wipe Y eso es importante Está justilla la wipe Por eso Está bien pero justilla Vamos a bussear ya No sé dónde está la gente Quiero pillar cruiser Pero un tier 2 No renta mucho Quizá me pillo el Asi Quizá me pillo el Asi Puede estar bien la verdad Trascendencia Así siempre es una buena opción Pero Ok Bien set Bueno, gracias Ahora ya sabes Que me trago la ulti enith Ahora lo sabes tú Yo lo sabía de antes No sé Ha sido muy random ese play La verdad, por su parte Ha sido muy random Me cortan el dash Un jodido relativo La verdad es que el compi Ha tirado la ulti No ha estado close de darle el stun Me cajo la leche Hostia ¿Me llega pa' esto? No, que bancarísimo Quizás si vendo el O sea, si vendo las dog guards Después de hacerme este back Me llega Pero es que vender dog guards Tío, me duele ahora mismo No pierdo mucha pasta tampoco Pero quiero ponerlos Están metiendo mucho campeón No les está saliendo nada bien Nevamos 10-1 He sido el único que ha muerto En la partida de mi equipo Pero les estamos dando Una paliza, tío Que me la suda completamente, tío Están viniendo a por mí bastante No soy un gang Nada fácil La verdad Cher no es un pick Tampoco es el más bueno Pero es bastante escape Tiene bastante buen escape Cosas como son Y están llegando bien los combis Para countergunk Así que Cero dramas Otra vez, tío Pero paran, tío Paran, de verdad O sea, es terrible Ir para allá Tremendo campeo, gente O sea, está saliendo O sea, no para de salirnos bien, tío Vienen aquí Ahora me están tirando a la torre Pero es que es terrible El campeo sin sentido O sea, es terrible El campeo sin sentido Por estas mierdas que están haciendo Les estamos pegando una paliza Por el otro lado Pero brutal ¿Sabes? Pero ellos están aquí En mi puta torre, tío Es como ¿Qué pasa, tío? ¿Nos vais o qué? ¿Pesaos? Se ha tenido que ir un poco lobo el tío Voy a retrasar el whip ahora Es que está saliéndole fatal, tío La verdad Viene ir a por mí Pero fatal Willy, bien Muchas gracias 47 mesazos, tío Muchas gracias Vamos a tirar esto para adelante Para que no se junte Con la otra whip Porque tienen que morir estos bichos Ahí está Si no se empiezan a acumular arqueros Y es peor No consigue retrasar bien la whip Así han muerto todos los arqueros Está bien Tenemos la whip muy bien posicionada Y es que encima no la voy a avanzar Porque es que como no paran de encampearme Pues Como tenemos claro que ellos tienen un objetivo en la parte de ahí Es matarme Y lo han conseguido una vez Y eso que estamos jugando súper bien El ADC Normalmente lo juego bastante más agresivo Estamos jugándolo súper bien Súper tranqui Denegando y tal Y esto Y el para nosotros Está la peña Me ha hecho mucho daño Hay que decir La anís Demasiado Pero bueno Ha salido bien para nosotros No pensaba que tendría la ulti otra vez Pero tenía la La tenía Porque tenía el O sea Tiene un Jotus de primero Entonces claro Se nota mucho 15-1 Una partida que tienen que subrendear gente Así que guay Eso sí Me han robado el Parper No el de ahora El de antes Igualmente tengo que pillarme la Así Aquí vamos Tengo en 10 segundos la ulti Y ulti Vamos a ir a presión A muerte ¿Dónde está la peña? No lo sé Taniz en la derecha Ha tirado una ulti al otro lado Pero se ha muerto Lo que pasa es que no le ha salido mal del todo No sé si se ha llevado aquí el Nid Creo que no Pero ha hecho que muera gente De mi equipo ¿Cómo coño les ha salido tan mal esto? ¿Cómo me han hecho? Ha salido un 3x3 para mi equipo Pero eso es una mierda ¿Un 3x4 ahora? No, ha salido Ahora un 3x3 allí Ha salido un 3x3 porque yo me he cargado a este Pero En realidad ha sido malísima Pero malísima por parte de mis colegas Con la paliza que le están dando No sé si es que están gridiando muchísimo Pero es malísima esa O sea, no puede ser tan igualado Una partida ¿Sabes? El set no tenía ulti porque la acababa de matar Y se la había gastado No sé Tenían carencias Muy fideado Y he participado en tantas kills Gracias al darle al 4 La verdad O sea, literalmente Gracias al darle al 4 Coño, no para venir gente ¿Qué pasa? Está todo lleno gente, tío Sería otra vez aquí este, tío ¿Por qué es esta broma, tío? Uy, me ha dado igual The fuck Pa'lante como locos, tú Pa'lante como locos Que vamos fuertes Dios Tremendo destrozo Tremendo destrozo Y tanqueando, yo voy a seguir tanqueando Ya está Tanqueado para que el Loki entrara de gratis Y ya está Vamos gold, venga va Se hace muy rápido Vamos muy fideados de level O sea, que esto se hace en un momento Pues nice, gente Nice Nice Vamos a pillar crítico El demoniete del viento Y pa'lante Vamos fuertes, gente Ahora yo no soy el feeder del equipo Que conste Ahora es esta fila Let's go ¿Vendrá el set otra vez al Parpel? ¿Vienes? ¿Ya no? Ya no viene al Parpel, tío Se acabó la diversión Poco puede hacer aquí ¿Para que yo tengo que huir Porque es posible que venga por mí el set? No lo tengo claro No solo viene el set Hay un Merlin también No sé si el set viene Pero el Merlin estaba ahí Tassobeck también Hay mucha gente ¿Cómo se robó esto? Toca huevos que soy Vale, ya podemos pillar ahora el tier Cuando limpiemos la wave Subimos al 20 Pillamos el starter Nice Ha salido muy bien esto Tengo más Lifestyle ahora también Por si acaso Y de último Pues vamos a ver qué compramos Tenemos buenas opciones Buenas opciones Podemos ir más crítico Pero eso Ahora que los otros se compren Más anticrítico Así que creo que voy a ir King Size quizá O no, Dominance Para penetración y ya está Dominance está bien Podemos tirar para adelante ¿O qué? Tengo un tirrería Hostia Hostia Un red Ha tirado para adelante El Vagus O sea, el sprint va a tirar para adelante Pero no No era una buena No es buena ocasión La verdad De tirar para adelante Yo estoy tirando esto bien Lo importante Ojo Merlin No quiero tanquear esto Ni puedo tampoco No son los que no quiero Vámonos No ha caído la Esta torre la verdad Voy a tirarla yo Instant Qué mucha pasta para el equipo En breve sale la gol Habrá que pelearla Loki está en apuros Creo Si no iba a tener el salto Lo había gastado por cualquier cosa Estaba muerto Dominance aún le queda mucho Para pillarlo Nos queda poco fire ya Hay que hacer la gol Y ya está Dominance que me queda 2500 es si no me equivoco 2500 tío Es muy caro No me lo compro No hombre Me falta un poquito de pasta No podemos tirar esto Ni de coña creo yo Pero bueno Solo estoy aquí presionando Yo tengo ulti para entrar Pero quiero Quiero aprovechar mi ulti ¿Quién no atacaría a la derecha? ¿Quién no atacaría a la derecha? Voy a entrar Ups He entrado el Merlin Sin querer Ok Esto cae rápido Ha caído bien esto Encima en la izquierda Hay un buen push Con la Oni Wave Así que Bien Tremendos cutes Enchufo Hostia Hay que correr Esto cae rapidísimo No creo que le de tiempo Ni a enterarse Que están A ver Lo debían suponer Pero tampoco Podían defender Muchas gracias Pepe Tío Por los 18 besazos Como confiar en el tío Para el resup Como Que se note Que se note Es tremendo cut Déjame pegarme titan Ya Stop this shit Stop this shit Motherfucker Pues bastante clean La partida No sé por qué Eran subrendeados La verdad Hay gente que Merece report Del otro equipo Posiblemente por F7 Warriors Porque no creo que No creo que Mucha gente empiece Por darle a F7 En estas partidas Así que GG GG En estas partidas ¡Gracias!